Música Bueno ya mucho con la intro épica Bueno vamos a ver las preguntas que nos dejaron Y vamos a entrar a youtube a ver cuantas preguntas nos dejaron Me siento sad lol Bueno vamos a comenzar con la primera pregunta Esta noche oscura te tortura la locura Procura estar a mi altura aunque baja tu estatura La pregunta número uno viene de michito live ugu ugu Y pregunta miau 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 Y dos puntos y esa cosa que no se como se llama Y no tengo ni la menor idea como responderte Quieres que te ponga un gato en la pantalla Mira te pongo un gato en la pantalla pero no se que responderte Bueno si muchas gracias por tu pregunta Me encantó fue muy inspiradora Fue muy inspiradora me encantó Bueno vamos con la siguiente pregunta Esta noche oscura te tortura la locura Procura estar a mi altura aunque baja tu estatura Dilan ugu preguntan ¿Te gusta el pepino? Preguntas incómodas ya Eh no no me gusta mucho el pepino Hablo del pepino real no sean mal pensados Ok ¿Te gusta el pan? Si me gusta el pan Si me gusta el pan Y lo siento por la otra que dijo que de chocolate Porque me confundí porque me gusta el chocolate Pero también me gusta el pan Entonces pues Si me gusta el pan Me gusta el pan Está grito La siguiente pregunta es ¿Vas a leer esto? Eh no se la verdad Lo estoy leyendo ahora no se Tal vez no lo lea verdad No se La siguiente pregunta es ¿Ves Fernanfloo? Ehm Si lo veo Más bien lo veía Porque hace No se Hace años que no sube video Pero cuando Cuando subía Yo Me moría Me atacaba de risa cuando lo oía Era Era hermoso la verdad Me encantaban mucho sus videos ¿Cuando terminaré de escribir esto? No tengo ni la menor idea Eso depende de Tipanax Bueno Vamos a la siguiente pregunta Esta noche oscura Te tortura La locura Procura estar a mi altura Aunque baja tu estatura Maggie-Bajo-Gamer pregunta ¿Por qué decidiste llamarte Gaticornia Kawaii? Otro agar que puso G en vez once De hecho hasta le dije que es once Pero bueno Y de hecho ya en el anterior Preguntas y respuestas lo dije Ehm Porque Pues Es que yo de niña me gustaban mucho los unicornios y los gatos Y Cuando creí en mi canal Pues Pensé en algo que me gustara Y pues Resulté esas dos cosas y me salió Gaticornia Antes me iba a De hecho a A llamar Gaticornia Ah No es Gatacornia Es Gatacornia What the fuck Ok ok Bueno si antes me iba a llamar Gaticornia Pero mejor No lo hice porque Me sonó como que Alguien más lo iba a hacer Y de hecho ya Algunos personajes se llaman así Entonces la cambié por una C De Cato Que Cato en inglés es Cato No Pero bueno Por eso me llamo así Esta noche oscura Te tortura La locura Procura estar a mi altura Aunque baja tu estatura Bueno La siguiente pregunta es De De Lolox Que pregunta ¿Podría aparecer en un video tuyo? XD Claro que si Panax Me caes bien Toma tu like ¿A cuántos subs te gustaría llegar? Ehm La verdad No sé Pues No sé Yo sabía por qué La verdad Hago videos Porque me gusta Y me divierto Haciéndolos Me divierte No sé La verdad Pues A ver Voy a poner algo Tal vez Diez mil Diez mil Estaría bien Estaría bien Diez mil Estaría orgullosa De mi misma LOL Esta noche oscura Te tortura La locura Procura estar a mi altura Aunque baja tu estatura Bueno La siguiente pregunta es De ¿Por qué creaste tu canal? ¿Y cuál es tu propósito en YouTube? Mis dos neuronas ahora mismo Ahora mismo Ehm Preguntas difíciles Ah se me olvidó decir que se llama literal grise Sí, ya puedo pronunciarlo bien Ya lo sé Ehm Pues Mi propósito es Hacer feliz a las personas Con mi contenido Supongo Porque La verdad Eso parece ¿No? No tengo las suficientes neuronas para contestar esto XD Bueno La siguiente es ¿Por qué mi nombre es tan difícil de pronunciar? Creo que lo hice por el anterior video Y es porque Bueno Es que No lo es Es que Lid Ralsei Es un nombre del Deltarune Y como yo no Estoy muy informada de Deltarune La verdad No me interesa mucho Deltarune Bueno sí ¿Por qué? Porque me cae muy bien Jevil Pero Por eso se me hacía Es la primera vez que había escuchado ese nombre Porque a Ralsei no lo conocía mucho Pero bueno Por eso se me hacía un poco difícil pronunciar tu nombre Perdóname por favor Bueno También en Discord me dejaron Preguntas Y son muchos Pero bueno Me dejaron preguntas Algo salgo Algo salgo Y las preguntas dicen ¿De dónde surgió la idea de crear Caticornia Kawaii? A ver A ver ¿De dónde surgió la idea de crear Caticornia Kawaii? O supongo que crear mi canal supongo No sé Pues La verdad es que había muchos youtubers Y yo me preguntaba ¿Por qué no podría hacer eso? Aparte que sí me atraía Aparte un poco editar Y quería saber cómo hacerlo Y por eso Y fue mejorando Así poquito a poquito La siguiente es ¿Cuál es tu propósito en Youtube? Pues hacer feliz a los niños O sea A niños de mi edad Honestamente No mucho Tal vez no les dé gracia Tal vez les caiga mal Tal vez No sé Pero bueno Si quiere conocer feliz a alguien Estoy bien Estoy bien ¿Cuántos subs quieres llegar antes de que se termine el año? Pues No sé Diríamos que 3.5 3.5 ¿3.5 estaría bien? 3.5 ¿3.5 estaría bien? Supongo No sé A ver si se puede A ver si se puede Si no se puede Tampoco pasa nada Pero bueno ¿Cuánto vas a hacer directo? De hecho mañana voy a hacer directo Porque hoy es Hoy es 6 de noviembre Y mañana 7 de noviembre voy a hacer directo Por primera vez Por eso es que estoy diciendo tanto que voy a hacer directo Porque es que estoy muy emocionada para hacer directo Porque nunca He hecho directo Y sería divertido convivir con ustedes LOL Bueno La siguiente pregunta es de Rodrigo LOL Bueno La primera es ¿Cuándo fue tu primer ¿Cómo fue tu primer perfil del canal? A ver si consigo una imagen y la pongo A ver si consigo una imagen Pero me acuerdo que era Creo que un unicornio Creo Que en esos En ese tiempo me gustan mucho las cosas kawaii Me siguen gustando pero no tanto como antes Que era demasiado 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 Me gustaba todo lo pastel y kawaii Me gustaba todo la verdad Y los memes también pero Más eso Segunda es ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida en la vida real? Me está explotando ahora mismo el cerebro Me está explotando Ok Pues La consideraría normal Muchas gracias por tu pregunta Bueno ¿Cuántos miembros hay en tu familia completa? Ok Esto ya es demasiado privado Pero lo normal supongo Y la cuarta Y la última ¿Has borrado algún video o cancelar una subida de alguno? Eh Si Porque La mayoría de los videos que he borrado son Los antiguos Que quedaron bien peitos Y también mal editados Ustedes saben por qué Y bueno Estas son todas las preguntas Ya como dije Para la próxima Voy a hacer un video Para que dejen más preguntas Porque Es que Me siento sad Porque fueron muy poquitas preguntas Pero no se preocupen Pronto va a haber otra pregunta Si respuesta Hashtag 3 Para los 4 mil suscriptores Espero y no se incremente muy rápido los rápidos suscriptores Porque si no voy a tener que hacer uno muy muy seguido Pero bueno Y muchas gracias por ver Si te gustó este video Deja tu like Por favor Bueno si no te gusta Pues no dejes like No te voy a obligar Y si te gusta mi contenido Suscríbete Te lo agradecería mucho Y bueno Hasta el próximo video Chau Chau